Informar que sería el día lunes, cuando anunciáramos la situación que prevalecerá para un periodo siguiente. Pero sí les digo que esta visión del cierre de actividades la queremos generar a partir de elementos de concepto nuevos, como espacios seguros. Vamos a ir a esa ruta de espacios seguros para que permita una apertura cautelosa de actividades no esenciales, en porcentajes, en sana distancia, en usos de medidas higiénicas. Todo lo que implica un asunto de cómo generar un espacio seguro en actividades económicas y poder ir a enfrentar nuestra realidad. Nuestra realidad. Nosotros estamos preparados para poder llegar hasta el próximo miércoles. No llegar. Para nosotros, el próximo miércoles debe de empezar a bajar la curva. Es un cálculo que tenemos. Pero esto es impredecible también. Esto tiene que verse como un presente que es consecuencia de un pasado inmediato de desbordamiento social que tenemos que ajustar y estamos ajustando.